Se llevó con él todos mis anhelos, a partir de hoy comienzan mis desvelos, mis noches se volverán pesadillas, lo juro, no lo digo entre comillas, era él siempre el motivo de mi alegría, no imaginé que ya no me besaría, pero sí que conmigo siempre estaría. Se desvaneció como humo en el viento, trataré de olvidarlo, haré el intento, aunque me cueste ríos, tal vez mares, pronto seré libre, como las aves.